Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a hacer un almuerzo super rápido para llevar. Pechuga asada, papas y ensalada. Necesitamos una pechuga, nuestra parrilla o sartén, una papa. Las verduras que tengamos, en este caso lechuga, tomate, apio. Encurtidos que tenemos en la nevera como espárragos, aceitunas, pepinillos, agua. Fresas para nuestro jugo y empezamos. Agregamos una buena cantidad de sal a una olla con agua. Después de haber lavado nuestras verduras, las introducimos dentro de la olla con agua y sal. Diluimos muy bien la sal, la sumergimos y las dejamos unos minutos. Colocamos a calentar una olla con agua para acelerar el proceso de las papas. Lavamos nuestra papa, la pelamos, retiramos muy bien toda la cáscara, la llevamos de nuevo al agua. Y la lavamos. Después de lavarla y lavar el cuchillo, y lavarnos las manos, por supuesto, vamos a dividir la papa en cuatro partes. Esto con el fin de que se cocine mucho más rápido. Desapamos la olla con el agua caliente. Agregamos la papa en trozos. Colocamos una pizca de sal, tapamos y dejamos cocinar. Prendemos el fogón, colocamos la parrilla a calentar. Y mientras tanto vamos arreglando nuestra pechuga. Retiramos toda la piel. Si ya tenemos listos los filetes o los arreglamos durante la semana, vamos a ahorrar más tiempo. Aquí no lo tenemos listo, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Retiramos media pechuga. Con la punta del cuchillo nos ayudamos y la base. Separamos la pechuga que vamos a utilizar. Estamos haciendo almuerzo para una sola persona. Así que con media es suficiente. La abrimos con cuidado. Por ambos lados, para dejarla bien delgada. Ya que la idea es cocinarla rápido. Cuando queremos cocinarla más lentamente, la podemos dejar más ancha. Lavamos muy bien nuestro pollo. Retiramos la grasa que le haya quedado. Revisamos que los cortes estén delgados, si no es así como en este caso. Separamos dos pedazos. Y continuamos abriendo a lo largo la pechuga. Apoyándonos con la tabla, para que no nos vayamos a cortar. Hacemos lo mismo con los demás pedazos. Para que se cocine rápidamente nuestra pechuga. Por eso la estamos haciendo delgada. Retiramos toda la grasa que encontremos, ya que esa grasa no nos sirve realmente. La pechuga por sí misma tiene dentro de sus fibras grasa, para que le añadimos más. Cuando está la parrilla bien caliente, colocamos los filetes a cocinar. Nos lavamos muy bien las manos. Y vamos realizando otra preparación. Colocamos las fresas limpias dentro de agua con sal, para retirar el mugre y los microorganismos. Mientras tanto, con un cuchillo de punta, vamos a revisar nuestras papas. Introducimos el cuchillo suavemente dentro de la papa. Si este entra fácil, ya está lista. Apagamos el fuego. Con otro cuchillo, vamos a revisar la pechuga. Si la pechuga se desprende fácilmente, como en este caso, al pasar unos 2-3 minutos, ya está cocinada. Ya está dorada por un lado, le damos la vuelta y la vamos a cocinar por el otro. Recuerden que esto lo estamos haciendo a fuego alto. Por eso se cocina rápidamente y los cortes son muy delgados. Así aceleramos el proceso de cocción. Dejamos que continúe la cocción. Y mientras tanto, vamos a listar nuestra ensalada. Retiramos el agua salada. Lavamos en 3 ocasiones las verduras. Y ahora vamos a cortarlas sobre una tabla. Como vamos a llevar, cortamos el tomate. Primero por la mitad, de nuevo por la mitad y luego en cuadros. A este tomate le estamos dejando la cáscara porque es orgánico y porque además lo hemos lavado muy bien. Si no fuera así, se la quitaríamos para evitar contaminantes. Cortamos horizontalmente nuestro apio en pequeños trozos para que sean más fáciles de comer y de empacar, por supuesto. La lechuga, que ya está escurrida, la cortamos con las manos para que no se oxide. Enseguida cortamos los espárragos. Y nuestras aceitunas ya las tenemos cortadas. El pepinillo es muy pequeño así que no lo cortamos. Revisamos de nuevo con nuestro cuchillo la pechuga. Ya está cocinada. Se ha demorado en cocerse por el otro lado lo que nos hemos demorado en cortar las verduras. Apagamos el fuego. Sobre la misma parrilla con un cuchillo en tenedor. Cortamos la pechuga en pequeños trozos. No hay necesidad de agregar sal ya que estas pechugas vienen saladas. Así que no es necesario. Ya tenemos nuestra pechuga cortada y procedemos a empacar. Empacamos caliente nuestros trozos de pechuga en un recipiente para llevar. Sacamos con el tenedor la papa con cuidado de no llevar agua. La colocamos en el recipiente. Si queremos agregamos mayonesa para que no nos quede tan simple. Si no, nos la podemos comer así. Depende de su gusto. Y agregamos un poquito de orégano finamente picado. O cualquier hierba, perejil o cualquier hierba que ustedes tengan. La dejan así. Empacamos nuestra ensalada. Si queremos, le colocamos un chorrito de aceite de oliva. Si no queremos, no hay problema. Y ya está listo para llevar. Terminamos de lavar nuestras fresas. Las llevamos a la licuadora con agua. Licuamos. Licuamos durante un minuto. Y la empacamos directamente en nuestra botella o en el recipiente en que la llevemos. No hay necesidad de colar ni de agregar azúcar. Ya que la fresa es dulce. Y listo nuestro almuerzo. Disfruten. Te utiliza empezado para ya. La preparación. Y listo nuestro ordenador. Ya.